Por lo contrario, seguimos en la lucha. Leía hoy en un periódico, Claudia debe pintar la raya con Andrés Manuel López Obrador. Sería pintar la raya con el pueblo de México, nunca! Con el pueblo, todo, sin el pueblo, nada! Fíjense cómo celebró el presidente el 1 de julio del 2024, recordando el 1 de julio del 2018, con este Fondo de Pensiones para los Trabajadores y Trabajadoras. Que recupere las pensiones de los maestros, que recupere las pensiones de las maestras, de los trabajadores, que se eche para atrás todas aquellas reformas, que minimizaron los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Por eso, somos uno, compañeros, somos una. Y de aquí en adelante, vamos a guardar el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Todavía tiene él casi tres meses para seguir trabajando. Les comparto lo emocionante que es caminar con él estos fines de semana en esta transición histórica. No solamente todo lo que se ha hecho, lo que se muestra y la continuidad de mucho del trabajo, sino la posibilidad de seguir conversando lo que ha significado la historia de nuestro movimiento. En estos días recordamos lo que fue el desafuero, el reconocimiento del pueblo de México a su dirigente entonces, jefe de gobierno, lo que ha sido este triunfo del 2 de junio. Todo lo que decían y el pueblo de México no le hizo caso a ninguna campaña, al contrario. Recuperó su historia. Fíjense, el tren maya su significado. Lo decía hace unos días. No solamente son 1.500 kilómetros de trenes, más de 1.500. Ustedes saben que en España se construyeron en más de 30 años 4.000 kilómetros de vías férreas. Aquí en sólo 4 años en realidad se construyeron 1.500 kilómetros. ¿Saben cuántos queremos construir los próximos 6 años? 3.000 kilómetros de vías férreas. ¡Vamos por el doble!